Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy estamos con las nuevas skins de temporada vamos a ver que tal y como digo, esta es la nueva skin de temporada viaje a la playa, la hostia el nombre, yo pienso que cada vez Ubisoft el tema de los nombres para las skins, pues bueno, los dejamos para otro día mejor los dejamos para que, yo que sé, los pongan la gente que juega al videojuego porque vaya tela, te lo digo, vaya roña de nombre, te lo digo pero bueno, hoy estamos en el mapa de consulado jugando con la skin de Summer creo que no me he comprado la otra skin, soy letras A, ahora me acabo de dar cuenta pero bueno, luego veremos de todas formas en el menú así que nada chavales, que os contáis que como lleváis la vida el streamer, del influencer, del creador de contenido impresionante, nada, pero ahora en serio, como lleváis la cuarentena chavales decidme en los comentarios si estáis bien, que la verdad es que espero está perfecto esto la verdad es que está perfecto chavales, creo con Dash como lleva en la cuarentena, pues nada, pues se ha matado vamos allá, let's go, lo he dicho tema de skin, tema de armamento, tema de skin de apariencia de arma y tema de nombre, como he dicho, el nombre la verdad es que es súper innovador me encanta el nombre, quiero decir, vámonos a la playa creo que se llama esta tremenda skin no sé, bueno aquí no sale, pero creo que es vamos a la playa o algo así de camino algo así, tipo vámonos a la playa algo parecido yo la verdad es que me he quedado automáticamente flipado, me ha entrado un shock, luego he vuelto a ser el palo desde siempre pero sinceramente me he parado a pensar lo que de verdad estaba comprando y si era un chum normal por comprarlo literalmente, a ver, a ver el tema de las skins y demás, ya lo hablé en su día cuando se filtraron, cuando salió todo esto oficial y demás sinceramente pienso que son skins que no están nada trabajadas pienso que son skins que literalmente no están trabajadas y la verdad es que, sin más, yo no me las compraría vale, ya os digo que cada skin, aunque sea universal de cada temporada vale 25.000 chapas, creo que son y lógicamente 25.000 chapas son 25.000 chapas, ¿sabes? entonces, no sé si realmente sale rentable eh... o no vale 25.000 chapas, creo que son eh... dos personajes eh... quiero decir, Melus y Jace por ejemplo, son dos personajes eh... y sinceramente eh... la verdad es que no sería 25.000 chapas, bueno, uno para ahora son 25.000 chapas, perdón quiero decir, yo en vez de comprarme esta skin, que literalmente a mí personalmente no me gusta nada me compraría 3.000 veces un operador nuevo ¿qué quieres que te diga? no, te voy a ser sincero a ver, ¿por qué esto no da frío? que yo aquí me muero, ya sabéis que yo grabando me entra un... un Harry de eso pues toma no da hostia Doc, ¿can you heal me, please? heal me, heal me vale, no, mata bueno, está perfecta la cosa, ¿no? ¡A tanta! pues lo hemos explicado a ese a ese se lo hemos explicado ese no quiere otra sinceramente nada, pero como iba diciendo, chavales el tema es, yo creo que las skins que han sacado literalmente ninguna no merece la pena hago gameplays para que las veáis en partida de más para que las probéis más que nada y veáis cómo son en partida cómo se ven y demás eh... porque ya sabéis que yo lo he dicho sí que es cierto de que quiero que las veáis sí que es cierto de que habrá alguno que le mole ¿sabéis? porque hay muchas veces ya sabéis vosotros de sobra que por ejemplo yo que sé en un lugar que no sea el juego ¿sabes? que se filtra o cualquier cosa por ejemplo en la skin y no nos puede molar y realmente luego la vemos en el juego y sí que es cierto que mola ¿sabes? sí que es cierto de que la skin puede llegar a cambiar pero centralmente yo ya tenía una idea en la cabeza y yo ya tenía pensado de que esta skin no iba a llegar tampoco a nada del otro mundo y no me iba a gustar lógicamente soy tan retrasado que hago un vídeo de skin y lógicamente me quedo sin comprar la otra skin porque soy un puto mono de feria pero bueno lo que hay las skins de todas formas que viene en esta temporada centralmente son skins muy poco trabajadas muy poco pues eso que no la han hecho así la vídeo la han hecho así por la puta cara y listo ¿sabes? muchos de vosotros me diréis Pablo hostia pues ¿y por qué no las hacéis tú? por ejemplo yo que sé amigo aparte de que yo no me dedico a eso lógicamente muchos de vosotros creéis que yo dé mi opinión y demás pero aparte de todo eso sinceramente yo me meto esta caña ¿vale? doy mi opinión en este caso tan quiero decir metiéndome con el tema de la gente que ha hecho esta skin por el simple hecho de que al principio del juego al principio del juego ¿vale? los primeros años del juego hemos tenido skin que sinceramente deberían ser peores y son cuatro veces cinco veces mejores que las skins que tenemos a día de hoy sinceramente es lo que pienso y por eso lo digo no por otra cosa quiero decir las skins que teníamos cuestión de hace tres años no son nada comparadas con las que tenemos a día de hoy sinceramente las de hace tres años que en teoría deberían ser menos trabajadas que las que tenemos hoy en día están mucho más curradas están más perfeccionadas y sí que es cierto que tienen detalles que llaman la atención sinceramente esta skin a mí no me llama la atención a lo mejor algunos de vosotros sí que os llama la atención pues vale sí lo respeto pero sinceramente a mí pues la verdad si no me no me llama para nada sinceramente me parece una skin que como digo literal que solamente con verla a mí me parece una skin que no está trabajada una skin que no le han dedicado un tiempo y una skin que han hecho y la han metido en el juego que quieres que te diga es lo que pienso yo pienso que lógicamente también Ubisoft se puede curlar mucho más las cosas como os he dicho literal que hay skin del Hero 6 de hace 3-4 años que son la puta polla y a mí me sigue gustando y me arrepiento porque yo en ese tiempo jugaba poco a Hero 6 y no me compraba no me daban las chapas para comprarme las skins solo me daban para comprarme el tema de los personajes pero sinceramente hablando en serio la verdad es que las skins que estamos teniendo a día de hoy estas últimas temporadas las de Boydence las que vamos a tener en esta operación Steel Wave y demás me parecen skins que no están trabajadas y por eso lo digo no por nada sinceramente porque es lo que pienso ¿sabes? y no sé me ha vuelto la pava esta la carganser ah que esto es asegurar la zona vale ya no sabía pero sabes es algo que me refiero chavales no sé si estaréis de acuerdo conmigo no sé tampoco si alguno lleva tanto tiempo aquí jugando pero si que es cierto de que para mi para mi batemos un pavo en tu bus p*** la descarga tío p*** la descarga p*** lo tengo en el conentro p*** nice one more yeah it's there it's there Kali it's there and your left it's on the boat be careful se dice caja ¿no? en ingles ¿no? it's on car vosotros la podáis ver en partida además como son realmente y como quedan y son pobres and your right be careful no te salgas no te salgas clama hago un vídeo para que las veáis en partida porque como he dicho si que hay muchas veces que suele pasar que eh os encontráis con una skin que de primeras veis que a lo mejor no os mola y luego las veis en el juego y si que mola sabes realmente pero la verdad es que sinceramente yo como digo la primera vez que las vi yo digo wow que feas que son sinceramente no me llaman nada la atención más de lo mismo me he pasado con los amuletos quiero decir hice un vídeo para que vosotros lo podáis ver para que y demás pero sinceramente me parecen me parecen unos amuletos feísimos sabes vea va vamos a acabar esta partida vamos a prendernos un poquito ya más activo porque la verdad es que estamos empanados me acabo de duchar y esto ya chilling sabes pero bueno vamos a ver que tal vea va vas a dejar nos de tonterías vas a llevar cuidado porque la última vez han salido perfectamente lo podrían volver a hacer así que vamos a ver que podemos hacer lo dicho tenemos un pavo aquí que tal puto aquí solo hay uno solo hay uno en el set que se acaba de ir sinceramente tenemos aquí un cazar lo tenemos ahora a la izquierda vale vale una que muerto otra que muerto otra que muerto otra que muerto otro que lo tengo a la izquierda que se me va a colar el cabrón perdón por la expresión y otro y otro que se me va a colar por la portadobla que si efectivamente miralo y con esto ha acabado el video señores os quiero mucho gracias por todo el apoyo sinceramente quería enseñaros el tema de las skins que las vieses un poquito que las podéis disfrutar también hola buena nada gente os quiero un montón gracias por todo el apoyo y ahora si que si nos vemos mañana con más y mejor con más videos os quiero adiós nos vemos gente un placer como siempre siempre